¿Cómo están? Pura vida, yo soy Alejandro Jiménez, el colegio. Ese hermoso lugar donde uno le bajaban los pantalones y hasta los calzoncillos, enfrente de toda la clase, enfrente de todo el colegio, de 500 personas, donde le metían la cabeza en el inodoro, donde le volteaban el bolso, donde uno terminaba el día con 50 o 100 o 200 dibujos inapropiados en el cuaderno. Ya saben a qué dibujos me refiero, obviamente. Simplemente maravilloso, hermoso ese tiempo. No, la verdad para nada. A ver, en el colegio usted hacía de todo. Estaba la parte principal, que es la académica, porque obviamente uno iba a estudiar, a aprender, a hacer exámenes, tareas, proyectos, bueno, todo eso. Pero uno ahí también vivía otras cosas, digamos. Estaba la parte social, las amistades para la gente atractiva, no me incluyo. El primer romance, el primer amorío. Estaba gente que ahí empezó con sus primeros actos delictivos y que bueno, hoy posiblemente estén en la cárcel. No va de broma. Ahí se hacía muchas estupideces. Uno la pasaba bien. Uno se estresaba, uno se divertía. Ahí uno sentía y a uno le pasaba de todo. Porque básicamente uno estaba ahí la mayor parte de su vida. En esos años, claramente. Digamos, iban de lunes a viernes, de 7 de la mañana, al menos en Costa Rica, hasta horas de la tarde. En mi caso, estuve en un colegio que íbamos de 7 a 4 y 40. O 4 y media, no me acuerdo. Entonces, claro, la mayor parte de la semana era ahí y uno llegaba a la casa a hacer más trabajos que nos exigían, como si no fuera poco las 10, 9 horas que pasábamos metidos al día. Y a dormir. Cada quien tiene su forma de ser distinta. Disponía su tiempo de forma distinta. Pero a pesar de esto, hay algunas cosas que todos, todos, todos al menos un 99% hizo, sí o sí. Por ejemplo, uno de ley que todos hicieron, todos, todos, de una u otra manera era rayar sillas o mesas. Algunos hacían dibujitos tontos, como yo. Que hacían muñequitos de palo. Que hacían caballos voladores que invadían pueblos, que succionaban ciudades. Sí. Eso hacía yo. Habían otros que hacían vulgaridades, ya saben. Uh. Uh. Y todo tipo de cosas obscenas. Había otra gente que escribía, no dibujaba. Escribía también vulgaridades, obscenidades, palabrotas. Para hacer la gracia. Y en las mesas se armaban tremendas broncas. Se armaban tremendas peleas, mae. Porque había gente de algunas secciones que ahí dejaba mensajes para otras. Y los otros no se quedaban quietos porque respondían también. Algunos eran simples mensajes para comunicarse. Ya saben, el WhatsApp viejo. Algunos eran retillos. Por ejemplo, una mejenga ahora en la tarde. En el recreo nos vemos a tal hora en tal parte del colegio. Y otros ya eran. Uyuyuy. Amenazas o provocaciones que ni se las imaginan. Se metían con el gordito de la clase. Con el de notas más bajas. Por alguna razón la gente también se metía con los de notas más altas. Pero habían otros que incluían improperios o ofensas. Y ahí ya se armaba el pleito. Ahí la gente del otro lado sí se enojaba. Y esas mesas ardían. De esas mesas podía salir la Tercer Guerra Mundial. Y ahora dividamos al tipo de gente que rayaba mesas. Estaba la gente medida. La buena. La que tenía futuro. La considerada. Que era la que rayaba con corrector. Está mal. Es cierto. Dañando material educativo de la institución. Pero el corrector simplemente se raspa. Se empieza a quitar y listo. Es cierto. Cuando es un montón. Como es normal en el colegio. Cuesta. Pero se puede. Luego viene la gente que está en el intermedio. La más indecisa. La que está presentando cambios en la adolescencia. Graves. Están en esa etapa de ver si se van para arriba. Al lado bueno. O al lado oscuro. Rayan con lapicero. Lo del lapicero sí queda rayado en la mesa directamente. No es que se pueda quitar simplemente pasando el dedo. Es un escaloncito más que el corrector. Claramente. Que malosis. Pero pasándole una pintada a la mesa. O lijándola. Se quita. Por ejemplo. Yo estuve mucho tiempo en un colegio. Que no me lo soporto. Por cualquier cosita. Le empezaban a bajar puntos de conducta a un estudiante. Por cualquier cosita. Tranquilos. No se enojen. Yo nunca perdí puntos. Todo bien. Y bueno. La cosa es que si se quedaban en conducta. Tenían que ir. A final de año. En vacaciones. A hacer trabajo comunitario para reponerlo. No es que como tal repetían años. Ya que ellos honestamente quedaban a gente. Los mandaban a hacer cosas de este tipo. Lijar paredes. Lijar vigas. Y sobre todo lijar mesas. Entonces siempre que fuera corrector o lapicero. Lograban quitar para el siguiente año. Esos dibujos. Por medio de la gente quedada. Que iba a lijar todo eso. Y bueno. Vamos con el grupo de malotes. De vándalos. De gente que va a terminar siendo perseguida por el FBI. Por la CIA. La gente. Que rayaba. Las mesas. Con tijera. La mesa queda rayada. El rayón queda hundido. Digamos. Le hace un hueco. Le hace un desnivel a la mesa. Entonces obviamente. Con la mano no se puede quitar. O de forma simple. Pintándolo tampoco. Porque aún así va a quedar. El rajón que le mandaron a la mesa. Lijándolo. Si es un rayón suave. Leve. Lijándolo bastante. Se puede disimular. Quitar por completo está complicado. Pero si ya es un rayón que se hizo. Con bastante fuerza. Por más que usted elige. Eso va a seguir. Uno o dos centímetros abajo. Del nivel normal de la meta. O sea. Rayado de por vida. Y bueno. Esa gente va a quedar manchada de por vida. Pero también hay que decir. Que tenían valor. Murieron. Dando todo de sí. Yo sinceramente. Estaba en el grupo de buenitos. Y dibujaba con corrector. Y si en mi colegio. Llegan a ver alguna vez. Las iniciales AJB. Fui yo. Perdón. O si ven muñequitos de palo. Con zapatos muy grandes también. O lo que ya les dije. De caballos voladores. Que se apoderan de universos. Aunque eso lo sigo haciendo en universidad. Solo que ya no en la mesa. Ya me volví un ciudadano de bien. Pero lo hago en mi cuaderno. Vean. Estamos viendo identidades trigonométricas. Y cuando me aburro de que expliquen estas cosas. Empiezo a dibujar. Caballos que se apoderan de ciudades. Sí. Es un caballo. No se burlen. Ah. Mientras que hacen popó también. Está hermoso. Otra cosa que todos hemos hecho también. Es decir. Que vamos al baño. En una clase aburrida. E irnos a cualquier lugar. Menos al baño. Uno decía. Ocupo ir al baño. Ya vengo. Agarraba para el patio. Y veía si había alguna otra sección. Se quedaba hablando con ellos. Todo bien. Chacachachá. Bueno. Se iba al siguiente pabellón. Había algún profesor. Chuzo. Que caía bien. Se iba a hablar con él. Se iban al gimnasio luego. A ver si había alguna mejenguilla. Y dejaban quedarse. Perfecto. Luego a la toda. Luego a la fotocopiadora. Y solo tal vez. Si le terminaban dando ganas. Iba al baño. Y volvía. Y a veces el baño estaba solo a 5 metros del aula. Mensaje directo. Para la profesora de matemática y de francés de mi primer colegio. Que no la soportaba. Que no la soportaba. Siempre hacía eso. Y nunca me descubrieron. Tomen. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Algo muy típico. Que al 90% le pasó. Menos a la gente estudiosa. Y... Ay. Ay. Buenas notas. Clases. Responsabilidad. Es que se nos olvidaba la tarea. Uno llegaba relajado al colegio. Todo tranquilo. Contento. Y le preguntaba al zapito del grupo. Trajo la tarea. Recuerde que era para hoy. Y uno. Que gracioso. Yo sé que no hay. Y decía. Claro que sí. Mírala. Ya la tengo hecha. Y uno se preocupaba. Y ahí empezaba el modo contrarreloj. La clase era. La segunda. Entonces uno tenía una lección. Y en toda esa lección no ponía atención a la materia. Se sentaba en una esquina. Preferiblemente atrás. Y empezaba a hacer la tarea apurado. Apurado. A poner cualquier estupidez. Ya que como en colegio. Son menos exigentes. Con simplemente presentarla. Era muy probable que le pusieran mínimo 70. Y más si los profesores son malos. Lo cual. Aplica. En mi caso. Yo era responsable y no me pasaba mucho. Yo iba con buenas notas. Si yo paso es porque tengo buena lógica. Intelecto. Natural. Digamos. Con eso me la juego. Pero no soy de las personas que pasa pendiente de un cronograma. De fechas de tareas. Estudiando un mes antes. No. Entonces una que otra vez si me pasó. Y sentir esa adrenalina. Esa vibra antes de la clase. Y había momentos donde uno lograba terminarlo un minuto antes de la clase. O cuando el profesor incluso llegaba y estaba pasando lista. También uno se podía salvar si había un estudioso en su clase que fuera buena gente. Que no fuera castroso. Entonces decía. Tome tranquilo. Usen mi tarea y háganla. Solo obviamente cambiele palabras y algunas respuestas. Para que no se note y no me metan problemas. Pero úsela. Yo confío en usted. Gracias Brian. Y vamos con la última de este video. Luego podemos hacer otro obvio. Una segunda parte. Siempre digo eso y nunca hago nada. Pero algún día. Vamos con otra. Que no sé si aplique para todos. Pero para una mayoría. El olvidar llevar una boleta. Una información del colegio firmada por los padres. Y aquí lo vamos a dividir. O falsificarla. O buscar algún método. Alguna maña. Para evitar que le mandaran un reporte. La gran mayoría de la gente falsificaba firmas. Y nunca los descubrían. Yo nunca lo hice. Pero ahora vamos con la otra parte. Las mañitas. Por ejemplo. Había una profesora. Super estricta. Que no se le pasaba nada. Con ella. Aunque alguien quisiera o lo intentara. No podía falsificar. Porque lo descubrían. Por ejemplo. En la agenda. O cuaderno de comunicaciones. No sé cómo les digan. Venía. Digamos. La foto de portada de uno. La información. Y venía firma de los padres. Ok. Cuando teníamos que entregar. Alguna de esas boletas. De esas informaciones. Ella nos pedía la agenda. Para fijarse en la firma. Y rayita por rayita. Iba comprobando que fuera exactamente igual. Con el mismo grosor. De rayado. Con todo. Entonces. Bueno. La gente. Que falsificaba. Ahí no podía. Y se ganaba el reporte. Pero ellos no sabían muchas mañas. Que otros sí sabíamos. Ahora entro yo. En mi caso. Ella iba mesa por mesa. A veces hacía una que. Bueno. No es tan funcional. Pero la llegué a hacer. Que era. Que cuando estaba. Como a cuatro campos. Le pedía ir al baño. No iba al baño. Ya dije. Iba a dar. Vueltas ahí. Para quemar tiempo. Quemaba 15 minutos. Y volvía. Y yo ya me aseguraba. Que había terminado. De revisar. Todas las boletas. Y que ya había empezado. A dar materia. Entonces. Muy probablemente. No se iba a acordar. Entonces. Ya yo llegaba. Ese día en la tarde. Pedía que me lo firmaran. Y al otro día. Uy profe. No me firmó esto. No me lo revisó. Recuerde que ya andaba en el baño. Y se nos fue. Esta sirve. Pero otra era. Que cuando ella iba a pasar. Por el campo de uno. Uno se iba a sentar. Al otro lado. Digamos. Ella iba de derecha a izquierda. Venía por aquí. Por aquí. Y cuando venía por aquí. Uno agarraba las cosas. Y se iba a un campo vacío. De la izquierda. Del otro lado. Ya ella pasaba por. La fila original de uno. Seguía. Seguía. Y antes de que llegara. Al otro lado. Uno volvía. Bueno yo. Yo volvía. A mi campo original. Entonces. No me lo revisaba. Pero al estar sentada ahí. Ella daba por hecho que sí. Otra que era infalible. Es que cuando. Algún mae. Que sí lo traía firmado. Ocupaba ir al baño. Se levantaba. Y dejaba la agenda abierta. Para que se lo firmaran. Yo lo que hacía era. Que si él iba al baño. Yo. Se levantaba. Y me sentaba. En el campo de él. Ya la profesora pasaba. Lo firmaba. Y yo volvía a mi campo. Entonces bueno. Ya el mae. Volvía. Al campo de él. Y la profesora. Terminaba de revisar. Daba un vistazo general. A ver si ya había pasado. Por todas partes. Y veía. Y decía. Yo el mensaje de ese campo. Si lo firmé. Si lo revisé. Creo que él andaba en el baño. Pero aún así. Me dejó la agenda. Ok. Pero también pensaba. No me acuerdo de haber firmado. En ese campo. En el que está Alejandro. Pero si me acuerdo. Que Alejandro me dio una agenda. Y si se lo firmé. Entonces no hay problema. Me salvaba. Con la agenda de otro. Pero también corroboraba. Que ni él ni yo. Nos metiéramos en problemas. Y cuando yo usaba. Esta técnica. Eso si. Nunca le traía el mensaje mío. Porque ahí se iba a dar cuenta. Que yo le di el mensaje. De otra persona. Entonces. Eso simplemente. Lo dejaba pasar. Y nunca le pedía. De la firma. Espero que les haya gustado. Dejen like. Si les gustó. O no. Me da igual. Suscríbanse. Si quieren. Si no. También. Perfecto. Es su decisión. Aquí les dejo mi Instagram. A este lado. Hasta el próximo video. Y nos vemos la próxima. y nos vemos. Gracias por ver el video.